Bueno, me voy a ir al fondo. Esperá. ¿Saco el freno a mano? Sí. Y, primero. Ahí. Listo, ahora. Uy, perdón. De vuelta. Ahí. Sí, acelerá más. ¡Ey! ¡Uy! Soltá. Ahora, embrague segunda. Listo. Vos que tenés que doblar a la izquierda, ¿eh? ¿Cuándo? Ahora. Vamos, no me digas. Sacale el acelerador. Sacale el acelerador. Dobla. Sacale el acelerador. Perdón, perdón. Es que es re sensible. Sí, sí. Está todo bien. Todo re bien. Estás manejando muy lindo. Mejoré. Acelerá un poquito. Es una mejora infinita. Sí, sí. Infinita. ¿Cómo fue haciendo? No, 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 no. Tengo que practicar, me parece, porque me gusta. Acelerá un poquito. Tienes que haber manejado yo acá en el campo para practicar. Sí. ¿Por qué no acepté el cambio? ¿Qué hubiese? Acá hay una encantarilla. Vamos a saltar un poquito. No, pero vamos a saltar un poquito. Sí. Acelerá, acelera. Sí, si querés, no acelere. Está bien. Acelerá, va bien. Acelerá. Me gusta, ¿eh? ¿Querés poner tercera? No. Bueno, no, no, vamos de poco. Dale. Vos, Nadia, sabés la teoría, ¿no? Lo que te dije hoy. Ah, no, no. Nada, poco y nada. Ahora, ahora hay que doblar a la derecha. Pero sí, ya viene, ¿eh? Vas re bien, vas re bien. Soltar el acelerador. Ahí, se empezó a doblar. Acelerá. No, 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 no. No, 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 no. Entra, entro. Ahora, dobla. Más. Miren. No aceleres. Debe acelerando. Debe. Esto es increíble. Tengo que aprender a ver por el espejito también. Bueno, no, 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 no. Venga, bus. ¿Te gusta que sea zig-zag? Está bueno, pues si no, tenés que moverlo Es buenísimo ¿Qué? No, lo que estás haciendo ¿Este no lo habíamos elegido? Ah, este era el elegido interior ¿Este no es el camino olvidado? Sí, acá hay, mirá, acá hay amarillos Está medio ramos En comparación con el último ¿Que no quedó bueno el último? Sí, era un palito Pero por ahí tenía pocas ramos Sí, mejor no avanzar en tercera ¿Por qué? Porque es muy rápido Ah, no, intenté Creo que esta palta que ves adelante ¿Este o? Está muy bien Casiamos ¿Qué es eso? A ver, sí Querían remerciar un poco el sello Ay, mirá, un lapacho amarillo si te gusta este me sorprende viste las hojas que tiene no sé cuál será alto a ver en un cachito pero te ponen en punto muerto embrague embrague subí listo no baja